No creo que en estos momentos se den las circunstancias ni las bases mínimas para poder alcanzar acuerdos de mayor envergadura. Y siempre he dicho que evidentemente hay algo que nos distancia de E.H. Bildu, efectivamente es la falta de una condena taxativa del terrorismo de ETA por su parte, el reconocimiento del daño causado, y en tanto en cuanto eso no se produzca, evidentemente el Partido Socialista no va a participar de ningún proyecto compartido con E.H. Bildu, y mucho menos tampoco si de alguna manera se pone encima de la mesa o prevalece encima de la mesa siempre la cuestión identitaria, la cuestión nacional. Nosotros nunca vamos a participar de un proyecto que en su base fundamental está el secesionismo, la apuesta por la independencia de Euskadi. No queremos ningún proceso a la vasca, no queremos meternos en un camino como el que ha llevado a Cataluña y desde luego en ese camino nunca podrán contar con los socialistas. ¡Gracias!